La estrategia electoral de Podemos se basa en el intento de agrupar el descontento general de la ciudadanía, integrándose en el proyecto Ciudadanos de Distintas Clases. Por ello tratan de no vincularse a la historia política del país y, en el caso de Izquierda Unida, distanciándose de partidos asociados al comunismo que echarían para atrás a ciudadanos caídos desde la clase media, a los de la clase empresarial y a los que con baja educación política están aterrorizados por los continuos mensajes de partidos de derecha y economistas al servicio del poder financiero. La idea de no somos de izquierdas ni de derechas es estupenda al intentar olvidar el pasado nefasto de la nación, buscando un renacimiento de la política para hacerla auténtica y recta, recuperando su único y real objetivo, el beneficio de toda la ciudadanía. A nosotros no nos entra en la cabeza que al mes se gasten 127.400 euros, con un cálculo conservador, 127.400 euros en dieta. Pero eso mismo, esa honradez en cumplir los objetivos del articulado constitucional, debería chocar con los intereses económicos de una minoría siempre enriquecida y situada en lo más alto de las gradas del escalafón social. También con la clase media y hasta con la misma idea de reunir en un objetivo común a empleados y empresarios, ya que el principal obstáculo para instaurar la igualdad en una nación es la misma empresa privada, que no solo crea diferentes clases sociales. La relación empresa-dinero-política se ha hecho demasiado evidente con tantísimos casos de corrupción que tienen a los estados hundidos en estos momentos y a la espera de lo siguiente. Hay además un porcentaje más por kilometraje cuando hay pleno o cuando hay comisión. No nos entra en la cabeza que con las dietas de agosto se estén pagando las vacaciones de los diputados. Eso no es de recibo. Una persona o grupo debe luchar por desarrollar el intelecto y la sensibilidad hacia su entorno y su gente, sin preocuparse si pertenece a un grupo político u otro. Y el ciudadano debe entender de una vez por todas que las desigualdades no tienen cabida en un verdadero estado de bienestar, donde todos sus integrantes deben ser tratados con la misma equidad. Otra idea distinta no es tan solo moralmente reprochable, también es ilegal al ir en contra de las leyes establecidas. Pero no nos engañemos, si por alguna razón en algún momento hubiera que situar estas ideas hacia un lado de la balanza política, siempre, siempre se situarán hacia su lado izquierdo. Y actual y políticamente lo más cercano al ideal de izquierdas, a la constitución o la declaración de derechos, es el comunismo, cuyo nombre le pesa hasta hacerle daño desde hace ya bastante tiempo. ¿Paradoja la decisión de Podemos? Pues no, son elecciones. Los regimientos fueron los de siempre, los de abajo, los humildes, los que se enfrentaron a la vergüenza y a la cobardía de unos gobernantes que solo defendían sus privilegios sin importarles nada más. Esa gente valiente y humilde está en nuestro ADN y estamos orgullosos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!